¡Buenos días! Esta semana vamos a armar una picada saludable. Vamos a empezar preparando unas berenjenas, pero las vamos a hacer al horno. Necesitamos dos berenjenas, dos dientes de ajo, pimentón, orégano y sal. El pimentón puede ser pimentón ahumado. Estas son las berenjenas que ya las tengo cortadas. Acá tengo el ajo que yo suelo rallarlo. Vamos a ir rallando y ponemos el ajo. Ahora le pongo la sal. La sal es a gusto y quien no usa no le coloca. Esto es pimentón ahumado, pero si les resulta muy fuerte pueden usar el pimentón común. Hay gente que le gusta picante, así que ponen ají molido o páprica picante. Y orégano. Esto no tiene que faltar y bastante cantidad. Una cosita que me había olvidado de mostrarles antes es el aceite. Vamos a colocar bastante aceite y lo vamos a mezclar. Lo vamos a mezclar todo con dos cucharas, con las manos. Eso es como les resulta a ustedes más cómodo. Una vez que esté todo bien mezclado y vean que las especias se fueron aunando a todas las berenjenas, lo que van a hacer es pasarlas a una fuente para horno. Una vez que ya lo tengo en la fuente, le puedo agregar un chorrito de aceite si lo deseo. Lo llevo a horno fuerte durante 15 minutos. A los 15 minutos lo retiro y reviso si ya están. Si les falta un poquito lo dejaría 5 minutos más. Pero con 15 minutos, de acuerdo a la potencia del horno, están hechos. Vamos a preparar también una mayonesa de zanahoria. Necesitamos dos zanahorias, sal, curry, que puede ser el curry común o el curry picante, y aceite. Bueno, las zanahorias las podemos hervir o cocinar en microondas. Para cocinar en microondas tenemos este tipo de fuentecitas, esta es de cerámica, hay algunas que vienen de plástico también, plástico apto para microondas, y si no vienen bolsas que también son aptas para microondas. Para las zanahorias en particular se les echa apenitas un poquito de agua, pero es unas gotitas nomás, se lo tapa, o se lo cierra, y se lo lleva 3 minutos al microondas en posternicidad máxima. A los 3 minutos se lo revisa, se lo mueve, y se lo vuelve a poner otros 3 minutos. Teóricamente en 6 minutos ya tendrían que estar hechas. Mientras esperamos que se cocinen las zanahorias, ya se cocinaron las berígenas. ¿Ven? Están super, super blanditas. Las podemos guardar en un tupper, las podemos guardar así, o podemos agregarle vinagre si les gusta, un chorrito de vinagre y dejarlas en vinagre. Duran varios días. Ya tengo acá las zanahorias, que ya están cocidas, que las cocineé en microondas. Ahora las voy a colocar acá para poderlas mixear. Como es una mayonesa, lleva aceite. Para esta cantidad llevaría casi una tacita chica. Pero si quieren usar media, también le pueden poner. Le ponemos un poquito de sal. Y le ponemos un poco de curry picante. Si no les gusta el curry, pueden usar la especie que a ustedes más les gusta. Ya tengo todo colocado acá. Y ahora a mixear. Bueno, acá ya tenemos la mayonesa de zanahoria hecha y la podemos guardar en un frasco de vidrio. También se puede hacer dos o tres días antes. Se puede hacer, aparte de hacer lo mismo con la zanahoria, se puede hacer con la remolacha. Bueno, acá tenemos unas papas cortadas en bastón. Le vamos a agregar un poquito de sal. Le vamos a agregar apenitas de aceite. Vamos a agregarle polenta como para rebozarlas. Las vamos a mezclar y las vamos a llevar al horno. El tiempo varía de acuerdo al horno también, pero en 10-15 minutos tienen que estar. Ya están listas en la placa. Bueno, mientras esperamos que se cocinen las papas, acá tengo un zapallito grande cortado bien chiquito. Una cebollita cortada bien chiquita, que si les gusta la pueden rehogar primero. Les voy a agregar un poquito de sal. Una gotita de aceite. Lo voy a tapar, yo lo tapo con esto, pero lo pueden tapar también con un platito. Y lo voy a llevar al microondas 3 minutos, no más. Voy a batir un huevo con una cucharada de queso crema. Ya lo saqué del microondas y lo dejo que enfríe un poco. Recuerden que todo lo que yo cocino en microondas ustedes lo pueden cocinar en la hornalla, ¿sí? Pero mi idea es que vean que se puso en el microondas para muchas cosas. Si ven en el fondo, como siempre, los zapallitos son líquidos. Generan mucho líquido. A esto lo solucionamos poniéndole una cucharita chiquita de fécula de maíz. Otra opción, como en este caso, que yo le voy a poner una cucharada de escamas de puré. Puré instantáneo. Bueno, ya en frío, vamos a mezclar las dos cosas. Y una vez que esté bien mezclado, son para hacer cupcake, pero yo las uso para hacer mini tortillitas. Si no tienen esto, pueden hacerlo en un recipiente grande y después cortarlo. Ya lo coloque en la fuente. Ahora lo voy a llevar tres minutos a microondas para después volverlo a poner dos minutos más. Si está cocido, ya lo saco. Y no podían faltar los garbanzos. Acá tenemos los garbanzos, que ya están hervidos. Pueden ser de lata también. Una cucharita de pasta de maní. También se le puede agregar una cucharita de pasta de sésamo. Un poquito de aceite. Un poquito de sal. A mí me gusta agregarle un poquito de pastica. Y ajo en polvo para que no sea tan invasivo como el ajo fresco. Esto lo voy a procesar y ya nos queda la pastita. Si cuando lo procesan les cuesta mucho, le agregan agua de cocción. Bueno, ya está todo listo. Acá preparé unos pinchitos con tomate cherry y queso. Y unas aceitunas. Acá tenemos la mayonesa de zanahorias. Acá tenemos, esta es de remolacha. La hicimos igual que esta, pero con remolacha. Y le ponemos solamente un chorrito de aceite porque la remolacha tiene otra untosidad. Las berenjenas. Lo vamos a acompañar con unos maníes con cáscara porque son más saludables. Acá hice unas lentejas con orégano y aceite. El humo del arvanzón. Las papas que quedaron súper crujientes. Y los budincitos de zapallo. Se pueden servir, si es para un evento un poco más grande, los podemos servir en pirotines. Esto lo podemos acompañar con unas, estas son, patiditas, cortaditas y tostadas. galletas de arroz. También podemos usar bastoncitos de zanahoria, de apio o de pepino. Bueno, espero que les haya gustado y hasta la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.